¡Buenos días mi campito! Hola flores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Bueno, bueno, pues en el vídeo de hoy os traigo un tutorial de maquillaje. Pero un tutorial de maquillaje completito y encima con productos muy frescos, low cost, ¿eh? Porque sé que a todo el mundo nos gusta ir muy bellas y gastarnos poco dinero. Además, ya sabéis que yo por lo general soy la reina del low cost, yo soy muy fan. De comprar barato. Y aunque he de decir que en maquillaje también disfruto muchísimo las marcas de maquillaje de alta gama. Pero esto no significa que todo el maquillaje caro sea bueno. De hecho hay maquillajes que yo pruebo que vale, cuestan mucho dinero. Pero a mí personalmente para mi tipo de piel no funcionan. Y luego en cambio productos súper baratos de maquillaje que oye, me van de maravilla. Así que esto es como todo. Yo siempre aconsejo probar, probar hasta que deis con vuestro producto ideal. Sin importar el precio o la marca. Así que bueno, ponedos cómodas flores porque intuyo que este vídeo va a ser también largo. Y es que últimamente estoy haciendo los vídeos de este canal más largos. Porque no sé, he llegado yo misma a la conclusión que como solo subo un vídeo a la semana. Pues encima es un vídeo tirando a corto, es como que sabe a poco, ¿no? Así que he ido haciendo pruebas poco a poco, he ido subiendo vídeos más largos. Y veo que los estáis disfrutando. Sé que os gusta oírme hablar, así que pues aquí estoy un día más. No sé todavía lo que va a durar el vídeo porque yo me pongo a hablar, ¿vale? Y luego hasta que no lo edito no me doy cuenta. Pero vamos, que va a ser un tutorial así desenfadado en el que yo voy a ir contándoos pues mis truquitos. Y en el que os voy a explicar todas las cosas que utilizo, así como si estuviéramos todas en reunión. Pero antes de empezar, ¿qué es lo que hace falta? Las palabras mágicas. Hace falta que te suscribas. No formas parte del campo todavía. No sé a qué esperas. De verdad, nos lo pasamos súper bien. Así que te invito a que lo hagas suscribiéndote en el botón que hay por aquí, en un lado o en el otro. Que nunca me acuerdo. Esto lo vamos a convertir en el baile de este canal. Después del buenos días mi campito, el baile de la suscripción. Pero bueno, si has llegado hasta aquí es porque te gusta el maquillaje. Así que además de YouTube, que sepáis que también estoy en Instagram a tope. Subo fotitos de ropa, pero subo mini vídeos de maquillaje. Lo digo porque aquí en este canal en realidad tampoco subo tantos tutoriales. Así que si os quedáis con más ganas, seguidme por Instagram, ¿vale? Bueno, una vez dicho esto, vamos a comenzar. Y lo primero de todo es prepararme la piel. Es algo que es súper importante y siempre insisto. Lo que pasa es que como hago pocos tutoriales, como os acabo de decir. Pues los pocos que hago es como que voy directamente al grano. Pero en este os lo voy a explicar todo, ¿vale? Me voy a poner mi bandana. Que esto es lo más cómodo que hay, ¿eh? Y viva el glamour. Yo ahora mismo estoy aquí a la comodidad de mi hogar. Y yo me pongo esto. Y soy la reina floral, vamos, del mambo. No me digáis que no. Es que así es mucho más cómodo maquillarse. Hay veces que me pongo también estas pinzas. Que ya lo sabéis. Pero oye, así es como que me lo recojo todo. Esta es la bandana que me pongo yo para desmaquillarme. Pero también me la pongo para maquillarme. Cuando os maquilláis, ¿de qué manera os preparáis? Flores, dejádmelo aquí abajo. Os ponéis bandanas. Os hacéis un moñete en tolo alto. Contadme. Bueno, vamos a ello. Voy a prepararme la piel en este caso. Con este productito de Lulash. Lulash Gouche Expert. A ver si lo podéis ver bien. Porque de verdad, con el aro de poder. O sea, la luminosidad es máxima. Es la cremita que se llama Redness Sensitive Skin. Y es el fluido 360 de la línea que tiene especial para rojeces. Lo digo porque tienen también otra línea especial para pieles con acné. Que también la he probado y me encanta. De hecho, os la he recomendado también en alguna ocasión. Pero ahora estoy utilizando el fluido para rojeces. Y la verdad es que es un producto que me encanta. Tengo aquí la cajita y os lo voy a leer mejor. Porque es un tratamiento para el cuidado global de la piel sensible y reactiva con tendencia a las rojeces. Actúan las principales causas de la aparición del enrojecimiento esporádico o permanente. Reduce su intensidad y previene su aparición. Entonces esta crema no es especialmente antiacné. Pero yo la he utilizado también cuando he tenido granitos. Porque ya os digo, cuando tenemos acné, la piel está irritada, está enrojecida. Y bueno, yo ya sabéis que además de tener la piel con acné, la tengo bastante sensible. Y de hecho, pues mira, tengo ahora este granito que se me está curando. Y lo tengo rojillo. Tengo aquí también algunas marcas. Y luego pues en general, ya os digo, siempre tengo rojeces en mi rostro. Es una cosa como que está ahí siempre. Y esta crema la verdad es que me encanta. Primero porque viene con dispensador. Y la verdad es que es mucho más cómodo de aplicar. Y además no se contamina el producto. Y luego, lo que es la textura de esta crema, de este fluido. Pues ya os digo, súper ligerito. Se absorbe enseguida. Y es que es muy suave. Y si sois de piel sensible, ya sabréis a qué tipo de sensación me refiero. Cuando tenéis a lo mejor la piel que os pica, incluso que llega a descamarse. Que os ponéis cualquier otra crema y notáis como que os arde. No sé, es una sensación súper incómoda. Pues ya os digo, este fluido calma muchísimo la piel. Así que yo os la recomiendo a todo el mundo. Si tenéis la piel sensible, por supuesto. Y si no, pues también. Porque esto es amor en bote. Así que me pongo esta cremita por todo el rostro. Y me sirve perfectamente para preparar la piel. Porque ya os digo, además de ser especial para la piel sensible. Aquí pone que cubre las 10 necesidades para las pieles sensibles, delicadas. Aportando confort, protección, una piel uniforme e hidratada. Por 50, que es especial para antirrojeces, para pieles sensibles. Lo mismo con tirantez. Y ya os digo, este protector es genial. Tiene una textura que me encanta. Y lo mismo, ahora con el calor que ya va haciendo. Bueno, en general, siempre hay que protegerse la piel. O yo, por ejemplo, en invierno también utilizo algunos exfoliantes químicos. Que tienen ácido glicólico y demás. Y luego te dejan la piel algo desprotegida. Así que siempre recomiendan que al día siguiente te pongas protección solar. Por tanto, yo siempre recomiendo protegernos la piel. Y yo creo que encontrar un protector solar adecuado para nuestras necesidades no es tan fácil. Así que si tenéis la piel sensible y con todas estas características que os acabo de contar. Probad el protector solar de la línea antirrojeces de Lulas porque os va a encantar. Y luego además también tiene un spray calmante. Que de verdad, este spray me encanta. Alguna vez lo he intentado utilizar como bruma para sellarme el maquillaje. Pero realmente es, no es espeso, pero no es una bruma como si fuera agua sin más. Ligeramente más densa, así que yo me lo pongo cuando no voy maquillada. O incluso si voy a estar de paseo en un día que hace mucho calor. O que tengo la piel así, regulera. Pues como no ocupa mucho, esto te lo puedes meter al bolso. Mirad, incluso antes de maquillarnos, hacemos así. ¡Oh! Y esto es un plus. Lo que pasa es que, como os he dicho, es una bruma que tiene sustancia. Así que si os la queréis aplicar con maquillaje, os recomiendo que lo hagáis antes. Mejor que después. Bueno, ya me he explayado, ya me he quedado a gusto. Prepararse la piel es importantísimo. Siempre lo digo, así que hoy quería de verdad explicarlo bien. Y tomarme mi tiempo. Y concretamente utilizar los productos específicos para vuestro tipo de piel. Ya os digo que es que es clave para que luego el maquillaje quede estupendo. Porque muchas veces nos podemos poner maquillajes que son maravillosos. Y que oye, todo el mundo nos recomienda. Y luego nos los ponemos y a lo mejor no nos quedan bien. Y no sabemos por qué es. Pues muchas veces el problema viene porque no nos hemos preparado la piel adecuadamente. Así que no lo repito más que soy una pesada. En el tutorial de hoy no me voy a aplicar ninguna prebase. Porque me he puesto una hidratante que está fenomenal. Y además he añadido el spray. Así que voy ya preparada de sobra. Mi piel está ahora mismo, vamos, jugosa y feliz. Así que voy a pasar a aplicarme directamente la base de maquillaje. Y en este caso voy a utilizar la infalible mate de L'Oreal. Que ya sabéis que es una de mis bases favoritas low cost. Es low cost gama media, ¿vale? Lo que os voy a enseñar hoy en este tutorial. Van a ser todo productitos de ese estilo. Algunos más baratos que otros, pero no va a haber nada de gama alta. Así que nada, voy a aplicarme una pequeña cantidad. Y luego realmente la base de maquillaje, pues es que la forma de aplicar es algo súper personal. Yo ya os digo que es que voy variando. Por lo general soy siempre de brocha. Pero he de decir que yo me he llegado a aplicar también la base de maquillaje con las manos. Obviamente me acabo de poner la hidratante con las manos. Pero yo tengo las manos limpias. Y eso es súper importante. Así que realmente si quisiera también podría aplicarme la base de maquillaje con las manos. Lo único es que si ya me aplico la hidratante con las manos. La base de maquillaje también. Y luego si me pongo el iluminador en crema, pues venga, también unos toquecitos. Al final manosearme tanto la cara. Ya más que por higiene, que también. Pero como os he dicho, al tener las manos limpias, pues en ese sentido estoy menos preocupada. Es porque nuestra piel tiene una grasilla natural. Y como yo ya tengo la piel grasa en el rostro. Pues claro, no me apetece estar toqueteándome la piel mucho más. Porque lo único que voy a conseguir es añadir más grasa. Y luego pues mi base, por muy mate que sea, pues no lo va a poder hacer todo. Así que pues ya os digo. Si me puedo ahorrar tocarme la cara mucho, pues mejor. De todas formas, esta base de maquillaje es mate. Es de larga duración. Y ya os digo que para el precio que tiene, tiene un resultado buenísimo. Por lo menos en mi piel. Y siempre que me preguntáis, hay rol, recomiéndame una base de maquillaje. Que tenga buen resultado para pieles grasas o incluso para pieles mixtas. Pero que no sea muy cara. Porque es que todas las que he probado no me duran, tal, tal. Y casi siempre os recomiendo esta. Obviamente hay otras que me gustan también. Pero esta, sinceramente, desde que la sacaron y la probé, repito siempre. O sea, cuando se me acaba, me acabo comprando otra. Y es que, no sé, tiene muy buen resultado. Yo creo que han dado en el clavo totalmente. Lo único sería ya que encontráis un tono que os fuera bien para vuestro tono de piel. Porque creo que tampoco es que tengan una variedad súper grande de tonos. Pero vamos, yo ahora mismo estoy utilizando el tono 13. Que es beige rosé. Y bueno, realmente son todas ligeramente rosadas. A mí me gustan un poquito más beige. Pero bueno, esta, pese a que tiene un puntito rosa. Tampoco se ve especialmente ahí como la cerdita Peggy, ¿no? Que hay algunos tonos que es que me veo completamente rosa. Pero bueno, al menos tampoco me veo amarilla. Que luego, cuando me pongo alguna base con su tono amarillo, depende de la luz, se me ve muy, muy amarilla. Y luego siempre me reñís. Me decís, Ro, está muy amarilla. Ese tono no es el tuyo. Y yo siempre insisto que es que la luz es muy traicionera. Pero vamos, que este color, yo creo que ahora mismo es el perfecto. Hay veces que me preguntáis que si os debéis de maquillar primero el rostro y luego los ojos. O viceversa, que cuál es la forma correcta. Y vamos a ver, Flores, realmente en el maquillaje yo considero que reglas como tal no hay. Hay algunas pautas básicas que sí que hay que tener en cuenta, obviamente, ¿vale? Pero realmente lo que importa es que el resultado quede bonito. Y sobre todo que el resultado os guste a vosotras. O a vosotros. Así que yo os diría que da igual. Lo único que sí que puedo aconsejaros es que si tenéis pensado haceros a lo mejor un maquillaje muy llamativo. O utilizando pigmentos sueltos o purpurinas y cosas así. Pues sí que podréis empezar por los ojos, ¿vale? Y luego si os cae algo de residuo limpiarlo con una toallita, por ejemplo. Y luego haceros la piel. Porque si lo hacéis al revés y primero os maquilláis la piel y luego empezáis a maquillaros los ojos ahí a tope. Y os acaba cayendo residuo en el rostro. A ver, también tiene solución. Porque obviamente todo tiene arreglo, por lo menos en el maquillaje. Lo único es que vais a tardar más tiempo. Porque igualmente podéis retiraros todo el exceso. Lo único es que luego tendréis que volver a reaplicaros, pues, base de maquillaje, corrector y demás. Así que si queréis ahorrar tiempo, pues yo lo haría de esa manera. Pero vamos, que el look que vamos a hacer hoy es uno así suave resultón. Como para todos los días. Perfecto para todo el mundo y todos los gustos. Bueno, mientras la base se me termina de asentar, voy a pasar a los ojos. Y luego voy a terminar la piel. Así que no os preocupéis porque todavía queda el corrector. Los polvos, el contorno y todo eso, ¿vale? Para los ojos voy a utilizar una paleta de Zoeva. En este caso una que se llama Basic Moment. ¿Vale? Momento básico. Y me parece una paleta preciosa que tiene 10 tonos super ponibles. Mirad que gamas, ¿eh? Obviamente os tienen que gustar la gama de los marrones. Pero es que estos tonos le van bien a todo el mundo. Incluso tiene este que es como un marrón grisáceo. Que es que es preciosísimo. Y combina texturas mate con algunas metalizadas. Así que ya os digo que es que es perfecta. No me voy a poner prebase para párpados porque me he puesto un poquito de base de maquillaje. Lo que quedaba en la brocha. Y como es mate y de larga duración, pues realmente se asienta bastante bien. Y yo creo que no me hace falta aplicarme una prebase encima. Porque es que ya os digo que es suficiente. Así que lo que voy a hacer es coger este tono de aquí. Que se llama New Era. Y es una textura mate y me parece el color perfecto para transición. Y voy a utilizar una brochita de pelo suelto. Y me lo voy a aplicar justo en la cuenca. Y como veis es un marrón intermedio. Tampoco es muy intenso. Pero es perfecto. Y lo que voy a hacer es ir difuminándolo hacia arriba. Voy a hacerme como un ahumado de día. Así. Bello. A ver, tampoco es necesario utilizar siempre un tono de transición. De hecho, si os queréis hacer un look súper fácil y rápido. Yo con ponerme una sombrita así que me guste en el párpado móvil. Me pongo una buena máscara de pestañas que me alargue las pestañas y que me las deje vistosas. Y ya estaríamos, ¿vale? Pero si queréis hacer un look un poquito más elaborado. Pero a la vez que sea fácil. Si os ponéis un color de transición. La verdad es que el look cambia un montón. Porque es como que se queda todo mucho mejor difuminado. Y realmente el tono de transición puede ser un color piel. Pero un tono o dos más oscuro que nuestro tono natural de piel. Y luego ya nos podemos poner el color que queramos. Y a la hora de difuminar es como que se va a quedar una transición mucho más suavizada. No sé. Es como que cambia el look por completo. ¿Cuál es vuestra sombra favorita de transición? Me encantaría saberlo. Voy a aplicarme el mismo tono de transición en el párpado inferior. Con una brochita más plana. Pero vamos, esto es ya a gusto. Ya sabéis que ahí me encanta maquillarme el párpado inferior. Pero vamos, aunque no seáis ahí muy expertas. Así porque muchas veces me decís, ay es que no sé cómo maquillarme el párpado inferior. Siempre parece que me da un puñetazo. Porque me coloco muy mal la sombra y demás. Pues id poco a poco. Coged un tono como este, ¿vale? Que es un marrón intermedio. Con el cual es muy difícil que os equivoquéis. Porque es un color bastante suave. Y difuminando, ¿vale? Y luego podéis ir poco a poco oscureciéndolo. Y vais modulando. Pero ya os digo que no es obligatorio. Es como que le da un punto extra al look. Y cuanto más azúcar, más dulce, ¿no? Vale, ahora voy a coger una sombrita un poquito más intensa. Que es esta de aquí. También es en textura mate. Es el tono Ever. Y es un marrón también. Pero con un toque más grisáceo. Es precioso. Y de hecho el que hay al lado que es brillante es más precioso todavía. Pero bueno, vamos por partes. Voy a aplicarme este colorcito en la zona externa del ojo. Para crear un poquito más de dimensión. Ya os digo, es un look que tiene que ser fácil de hacer. Porque quiero que todos seáis capaces de recrearlo. E incluso utilizarlo en cualquier ocasión. Lo único es que me estoy viendo tentada en utilizar algún tono dorado. Como este de aquí. Porque como ahora de repente ha llegado el buen tiempo. Pues es como que los colores así metalizados, dorados, cobres, apetecen. No sé, me recuerdan al verano. Entonces estoy depositando el color justo cerca de la línea de las pestañas. Y luego metiéndome un poquito en la cuenca. Pero no llegando hasta el final del ojo. Simplemente en la zona externa. Pero tampoco marcando una V. Quiero que quede todo muy difuminado. Y que simplemente se quede una sombrita. Además anda que no se nota. Entre este ojo que todavía no me he marcado la cuenca y este. Es como es una diferencia muy sutil. Pero que de verdad se nota, ¿no? Ya que estoy voy a aprovechar y voy a marcarme también un poquito el párpado inferior. Pero solo la zona externa del ojo. Para enmarcar ligeramente la mirada. Y que quede un efecto de mirada más rasgada. Sin llegar a hacernos el delineado. Que pensabais que no se podía conseguir, ¿no? Pues sí. Con un poquito de color difuminando bien hacia afuera. Se puede conseguir también una mirada felina. Simplemente pues va a quedar un poquito más sutil. Volvemos a la brocha de difuminar. Y voy a integrar los dos colores. Y ya en este caso sin añadir más color. Voy a ir difuminando y arrastrando el color ligeramente hacia afuera. Y recordad, si queréis difuminar bien, cuanto menos presión hagáis en la brocha, mejor. Tengo un vídeo concretamente hablando de errores o de consejos a la hora de difuminar las sombras de ojos. Porque es algo que todavía os sigue costando a muchas personas. Y realmente, bueno, lo primero requiere práctica como todo en esta vida. Pero realmente lo que es la técnica no es tan difícil. He decidido que me apetece utilizar el color este de aquí. Es que me está llamando, está diciendo, Ro, úsame, úsame. Y se llama Nostalgic, ¿eh? Cómo no. Así que pues directamente voy a meter Tollfinger, ¿eh? En este caso me lo voy a aplicar con el dedo. Es que es un color, mirad, qué bonito. Me encanta. Y lo que voy a hacer es aplicármelo en el centro del ojo. Ligeramente así a toquecitos. Y luego lo voy a arrastrar hacia afuera. Pero sin llegar a cubrir el tono más oscuro en textura mate que nos acabamos de aplicar. Así que de esta manera vamos a conseguir que nuestra mirada tenga mucha más luz. Pero a la vez de una manera muy sutil. Porque sé que hay muchas personas que no se sienten cómodas utilizando colores así como muy brillantes o muy purpurinosos. Así que este color es perfecto. Y además es luminoso pero no es claro. Que para los ojos saltones como los míos pues hay que tener cuidado. A ver, en realidad puedes ponerte el color que quieras. Pero si te pones un color muy claro en un ojo prominente como es mi caso. Pues lo que vas a hacer es destacar más todavía este efecto. Y con este tono pues oye también se destaca ligeramente. Porque el tono es luminoso y metalizado. Pero el tono es un color así humo, marrón, grisáceo. No sé, que llevaba mi nombre como os decía. Bueno ahora lo que voy a hacer es iluminarme la zona interna del ojo. Porque no sé, ya me he venido arriba con el tono este metalizado. Así que digo vamos a darle un puntito de luz. Si piensáis que ya vais brillantes de sobra. Pues no hace falta que os apliquéis ya más luz aquí. Que aunque desde ahí no lo veis y parece que son iguales. Este de aquí se llama Yet to Come. Y es un tono más brillante y ligeramente dorado. Pero tampoco muy exagerado. Así que, uy me ha salido un pareado. Ado, ado, ado. Así que me lo voy a aplicar aquí en la zona interna. Y como veis da luz pero es súper sutil. Tampoco es que tenga purpurina ni nada por el estilo. Así que simplemente para darme un toque y abrirme un poquito más la mirada. No sé, es como que me lo pedía el cuerpo. ¿Sabéis? Y ahora, ¿qué es lo que le falta a este look? A este look lo que le falta es una buena máscara de pestañas. Porque así, como que falta algo, ¿verdad? Pues efectivamente, yo soy muy fan de las máscaras de pestañas. En este caso voy a utilizar esta de L'Oreal. Que ya sabéis que me encantan. Una de mis favoritas de hecho es la Volume Million Lashes. Pero ahora mismo no tengo ninguna. Porque se me han terminado todas. Así que como tengo otras máscaras, pues quiero ir usándolas. En este caso voy a utilizar la Mega Volume Miss Baby Roll. Y la verdad es que me gusta también. Es muy negra. Y tiene un aplicador pues muy robusto y gordito. Así que para el look de hoy nos vale. Pero yo con las máscaras de pestañas soy algo tiquismiquis. Dejadme aquí en comentarios cuál es vuestra máscara low cost. O económica o de gama media favorita. Porque yo encantada de probar vuestras sugerencias. Bueno, bueno, la cosa va tomando forma. ¿Cómo cambia el asunto? Me he rellenado las cejas también, aprovechando la coyuntura. Y me he dejado las pestañas inferiores todavía sin maquillar. Porque me voy a aplicar el corrector y demás. Y es una manía que tengo, ¿vale? Yo primero me termino todo y luego me aplico las pestañas inferiores. De corrector voy a utilizar uno de Essence que se llama Camouflage Full Coverage Concealer. Y este corrector sí que es muy, muy, muy barato. A ver, pone que es como full cobre y tal y cual. Yo sinceramente tengo otros que cubren más. Pero este no está nada mal. Me refiero, para el precio que tiene no está nada mal. Como ves, tiene una textura bastante opaca y llamativa. Y a mí me gusta mucho. Y luego me pongo un puntito aquí en la nariz. Y luego otro poco aquí en el tabique. Y bueno, y nada, vamos a decorarnos el rostro. Así, tal cual. Porque además así, además de corregir, me ilumino el rostro. Y ahora lo que voy a hacer es difuminarme con esta brochita que me encanta. Es de Sigma, pero vamos, podéis utilizar una esponja o lo que queráis. Pero vamos, el hecho de aplicarme el corrector después de haberme maquillado los ojos. Es como que ayuda a limpiar y a perfeccionar el look. Yo realmente tampoco es que me maquille siempre igual. Depende de la ocasión o del look que me quiera hacer. Pero vamos, el de hoy me está quedando muy apañado. Obviamente el tema contouring igual es demasiado dependiendo de la ocasión. Y depende de lo que os guste maquillaros. Porque igual poneros todo esto os parece demasiado para ir a trabajar, por ejemplo. Pero yo sé que hay gente, pues que sí, que le gusta un buen alicatado como a mí. Y que va estucada a todas partes. Pero vamos, que yo os estoy enseñando este tutorial con todo el amor de mi corazón. Pero luego siempre podéis adaptarlo a los productos que tengáis en casa. Y sobre todo a vuestros gustos. Para sellarme el rostro voy a utilizar unos polvos compactos de NYX. Estos son los No Filter Finishing Powder. Y sinceramente me recuerdan mucho a los polvos Mineralize Skin Finish Natural de MAC. Es que me parecen que son súper parecidos. Y no sé, me gustan, tienen muchos tonos. Así que fenomenal. Vale, me lo voy a aplicar por todo el rostro. Aunque ya os digo que esta base es súper mate y tampoco hace falta demasiado polvo. Voy a ponerme primero el iluminador. Me apetece. Voy a utilizar esta paleta de Sleek que es súper bonita. Es una paleta de iluminadores. Y hay iluminadores en crema e iluminadores en polvo. No sé si lo podéis ver bien, pero vamos, es una paleta divina. Y creo que me voy a aplicar el iluminador que es más dorado. Porque ya os digo. Así que refleje los rayos del sol. Y es este de aquí en concreto. Este de aquí es en crema. Y de hecho pues hay mucho reflejo, no lo podéis ver bien. Pero es este de aquí que es súper bonito. Y luego está este. Aquí lo veis mejor. Este es más rosado. O sea que este también os valdría. Pero es que me apetece ponerme uno dorado. ¡Dejadme! Y lo que voy a hacer es aplicármelo con esponja. Lo nunca he visto. Y la tengo aquí guardada en este huevito. Que es de Primark. Que es una cajita especial para guardar las esponjas o las Beauty Blenders. Así que ya la tengo húmeda. Y voy a directamente a coger el producto. Y me la voy a aplicar a toquecitos en la zona alta del pómulo. Y no sé. Últimamente le estoy cogiendo como mucho amor a aplicarme el iluminador con esponja. Me gusta como queda. Queda como muy suave y perfecto. Y este iluminador es ideal. Porque como veis es dorado pero no es una cosa exagerada. Y oye contra brillos no hay nada escrito. Si queréis brillar como una estrella a tope con el iluminador. De hecho cuando os aplicáis el iluminador con la esponja húmeda. De por sí la pigmentación es más elevada. Pero si queréis algo más sutil podéis aplicaros el mismo iluminador. O el iluminador que queráis. Con cualquier brocha. Y ya está. Y brillará menos. O por lo menos podréis controlar un poquito más el brillo. Así que me estoy poniendo también un poquito aquí. Y voy a poner también un poco en el arco de cupido. Ah, estoy para ir completamente iluminada. ¡Qué bonito! Ahora vamos a aplicar polvos de sol. Voy a coger estos de NYX que sin duda son mis favoritos. Y es que como veis estoy ya tocando pan. Me encantan. Es el tono Deep. El 02. De la línea de bronceadores mate. Pero vamos tienen más tonos. Y es que no sé. Me encanta. Este tono es que es ideal. Eso sí, cuidadito no vengáis arriba. Porque si no ya os digo que vais a acabar demasiado marrones. Anda que no se nota cuando aplicamos bronceador. O cualquier producto para contornear el rostro. Es que cambia un montón la estructura. Hasta cambia la sonrisa. Porque cuando tienes así el contorno marcado. Luego sonríes y es como que yo me veo más mofleticosito. No sé. El bronceador es bien. Y ya con lo que me sobra en la brocha. Voy a ponerme un poquito en la frente. Pero ya os digo. Esto ya es la mínima expresión. Y un poquito también aquí en la barbilla. Y ya si queréis incluso lo dicho con lo que sobra en la brocha. Me voy a poner un poquito también aquí en los lados de la nariz. A modo de contorno suave ligero. Pero esto ya lo que queráis. Bueno me acabo de aplicar la máscara de pestañas en las pestañas inferiores. Que no quería que se me olvidara. Y ahora sí que tenemos los ojos y la piel terminados. Oye que look más apañado. Ahora lo único que me queda es maquillarme los labios. Que esto ya pues lo que queráis. Depende de la ocasión. Yo sinceramente me plantaba un rojo aquí a tope. Pero bueno voy a ponerme uno más neutro hoy por un día. Que a ver que yo en realidad también soy muy fan de los labios neutros. Pero no sé como el ahumado que me he hecho hoy. Ya son en tonos así cálidos. Pues es como que me pega ahí un labial rojo. Pero vamos. Voy a enseñaros una combinación que también es muy bonita. Voy a utilizar un labial mate de color poropopopop. Que estos labiales son súper baratos. Y además ahora hacen envíos a España. Y en concreto me voy a poner el tono chi. Chi, chi, chi. Pues ese. Chi, tal cual. Que es un marroncito medio precioso. Ahora lo vais a ver. Pero antes me lo voy a perfilar con un perfilador de NYX. En el tono 16 natural. Y es de la línea Long Leap Pencil. Pero vamos que es un perfilador marrón normal. Así que nada me voy a perfilar los labios. Que ahora pues no puedo hablar mucho. Pero oye sinceramente estos perfiladores de NYX me encantan. No sé. Tienen una textura muy amorosa. Y es que duran bastante. O sea se nota que no son los típicos lápices que luego enseguida se borran. No sé. A mí me encantan. Y ya os digo. Pero el precio que tienen son estupendos. A ver realmente el tema de perfilaros los labios es algo muy personal. Tampoco es necesario. Pero cuando lo hacéis de verdad vais a notar la diferencia. Porque los labios se ven mucho más definidos. Con la forma más perfecta. Y luego cuando os apliquéis el labial que sea. Ya sea en barra o en formato líquido. Como puede ser este. Es que se queda mucho más perfecto. Tenéis que practicar. Porque sé que hay algunas personas que me decís que no os hacéis con el tema del delineado. Que no tenéis pulso. Pero hacedlo poco a poco. Porque es que además. Como nadie tenemos los labios perfectos. Yo por ejemplo tengo una zona más picuda. Y la otra más redonda. Entonces cuando nos lo perfilamos. Podemos corregir cualquier asimetría de nuestro labio. Para que se queden perfectos. Bueno pues esto ya estaría. Ahora voy a aplicarme el color. De todas formas. O sea. El ver como me aplico el labial. Tampoco tiene ningún misterio. Pero si queréis verlo con más detalle. En mi perfil de Instagram. Es bad. Por favor. Seguidme. Otra vez más. Soy muy pesada. Subo mini tutoriales. Y en concreto. He subido ya varios lip tutorials. En los que os enseño paso a paso. Como yo me pinto los labios. Así. Sin más. Fácil. Pero es que mirad. Como es este color. No es el marrón perfecto. O sea. Es que es ideal. Pues bueno Flores. En realidad ya estaríamos. Lo que pasa es que me estaba mirando así en el espejo. Así detenidamente. Y me estaba viendo yo como demasiado monocromática. ¿No? Demasiado marrón. Vale. Sí. Un poco de dorado y tal. Y no sé. Me ha apetecido en el último momento. Aportarme un punto de color. Así que. Creo que voy a aplicarme un colorete en un tono coral. Y he elegido este de Milani. Que es un colorete mineral. En el tono 05 luminoso. Y es que creo que es el color perfecto. Porque tampoco es excesivamente intenso. Así que creo que es el color perfecto. Porque tampoco va a destacar en exceso. Quitando protagonismo al resto del look. Así que voy a aplicarme una pequeña cantidad en las mejillas. Aquí en las manzanitas. Y oye los tonos corales son ideales. Y también son muy veraniegos. Y yo sinceramente he dicho. Voy a hacerme un look así natural. Perfecto para todos los días. Y he acabado maxi alicatada. Porque ahora mismo llevo una chapa y pintura importante. Pero oye. Y lo que me gusta a mí. Por favor dale un like a este vídeo. Si te gustan así mis alicatados frescos. ¿Eh? ¿Cómo es esto? Oh, choch, choch. Pues ahora sí que sí Flores. Voy a quitarme ya la bandana. Voy a atusarme un poco el pelo. ¿Eh? Y ya está. Mirad qué mono. Y no es porque me lo haya hecho yo. Pero me ha quedado divino, divino. Así que me encantaría que lo recreaseis. Y si lo hacéis por favor etiquetadme. No sé si subís fotos a Instagram con un look inspirado en este que os acabo de hacer. Etiquetadme para que yo pueda veros. Pero vamos. Esto ha sido todo. Voy a acercarme un poco. Para que lo veáis. Yo creo que esta gama cromática es la perfecta. No me quiero repetir. Pero vamos. Con los marrones. Es que vas a todas partes. Así que nada. Voy a hacerme unos selfies para también informaros por Instagram. Pero vamos. Decidme aquí abajo un comentario si os ha gustado el look. Y sobre todo si queréis que os hagan más looks utilizando productos low cost. Así que además del Instagram recordaros que también me podéis encontrar en mi canal de vlogs. Que se llama Svattv. Porque subo tres videitos frescos a la semana. Así que lo dicho. Espero que os haya gustado el look. Os envío mucho amor. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!